Hola chicos y chicas Hoy, después de tanto tiempo vamos a aprender a sumar conllevadas Ya veréis que es súper fácil y lo vais a hacer fenomenal Para sumar conllevadas lo primero que necesitamos es recordar algunas cosas muy fáciles Tenemos que recordar, por ejemplo que era una unidad y que era una decena En clase lo habéis oído miles de veces y lo hemos trabajado durante todo el curso Una unidad significa uno un cuadradito, una ficha, una pieza Si tuviese dos unidades tendría dos cuadraditos o dos piezas o dos fichas Una decena son diez Por eso, en este saquito para tener una decena necesito tener diez piezas azules Por último, recuerda que las unidades solo tienen una cifra y pueden ser cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve Y las decenas se cuentan de diez en diez Esto tú ya lo sabes También tienes que recordar que es súper importante empezar a sumar por las unidades Por eso, en esta suma comenzaré a sumar seis más tres Y pondré su resultado en el lugar de las unidades nueve Después, sumaré las decenas dos más cinco Y pondré su resultado siete en el lugar de las decenas Pero, ¿y qué pasa si en las unidades cuando sumo me da más de nueve? Tengo un problema Si nos fijamos, en esta suma Al sumar ocho más tres me da once Pero en el hueco de las unidades solo puedo poner una cifra Además, ese once está formado por una decena y una unidad Es decir, está formado por diez más uno Así que, tengo que encontrar una solución a este problema Si os fijáis, este uno está en rojo porque es una decena Así que, lo que vamos a hacer es llevar el uno a las decenas Y por último, voy a sumar estos tres números Uno más dos más cinco Y son ocho Con esto, ya habría acabado mi primera suma con llevadas Probamos de nuevo En esta ocasión, vamos a sumar treinta y siete más veinticinco De este modo, en primer lugar, vamos a colocar el primer sumando Que es treinta y siete Vamos a colocar de rojo las decenas Y de azul las unidades Por eso, el tres está en rojo Y el siete en azul Después, haremos lo mismo con el segundo sumando Veinticinco El dos de nuevo estará en rojo porque son decenas Y el cinco en azul porque son unidades Una vez colocados los sumandos El siguiente paso será comenzar a sumar por las unidades Siempre ha sido importante empezar por las unidades Pero a partir de ahora, no nos podemos olvidar de hacerlo así Si empezamos por las decenas, nos equivocaremos y no nos saldrá bien la suma Cuando sumo siete más cinco, me da doce Doce está formado por una decena y dos unidades Es decir, por diez más dos Así que ese uno rojo que corresponde a las decenas Lo vamos a trasladar hasta las decenas Por último, voy a sumar todas las decenas Es decir, uno más tres más dos Y me va a dar seis Y con esto ya habría terminado esta suma con llevadas Hagamos una nueva suma Esta vez, cincuenta y cuatro más veintiocho Poco a poco irás viendo que esto es muy fácil Que tú lo vas a conseguir en nada de tiempo Vamos allá El primer paso será colocar el primer sumando en sus lugares correspondientes Para ello, el cinco lo vamos a poner en rojo porque son decenas Y el cuatro de azul porque son unidades Después, haremos lo mismo con el segundo sumando Es decir, veintiocho El dos será rojo porque son decenas Y el ocho azul porque son unidades Ahora, sumamos cuatro más ocho Y nos va a dar doce Recuerda que este doce es lo mismo que una decena y dos unidades O diez más dos Esa decena del doce no se puede quedar donde está Así que nos la vamos a llevar a las decenas Por último, vamos a sumar todas esas decenas Es decir, uno más cinco más dos Y nos va a dar ocho Con esto, habríamos terminado nuestra suma Que nos habría dado ochenta y dos Recuerda que siempre es necesario repasar nuestros cálculos Porque sin querer nos podemos equivocar Ahora, prueba conmigo Para el audio y coloca esta suma Con la plantilla que te hemos dado Utiliza las fichas rojas y azules Que hiciste con anterioridad Ahora, suma las unidades Es decir, seis más siete Y coloca las piezas en su lugar correspondiente Con el resultado que te haya dado ¿Te ha dado trece? ¿Te ha dado trece? Lo has hecho fenomenal Si no, no pasa nada Vuelve a intentarlo Recuerda, puedes utilizar la cabeza Los dedos O cualquier otro instrumento que necesites Recuerda que este trece Está formado por una decena Y tres unidades O lo que es lo mismo Diez más tres Ahora, lleva la ficha roja que te sobra Hasta el hueco de arriba de las decenas Por último, suma todas las decenas Es decir, uno más cuatro más uno Y coloca el resultado En el hueco correspondiente ¿Te ha dado seis? Si es así, lo has hecho fenomenal El último paso será comprobar Que has hecho la suma correctamente Felicidades Para terminar vamos a recordar Los pasos para sumar con llevadas Recuerda, lo primero que tenemos que hacer Es colocar los números De azul las unidades Y de rojo las decenas Segundo, sumo las unidades Muy importante empezar por las unidades Si no, lo tendremos mal Tercero, paso la decena Que me sobra Y me la llevo hasta las decenas Cuarto paso Sumo todas las decenas Es decir, uno más dos más cuatro Y por último, compruebo Que he sumado todo bien Ahora, te toca a ti Practicar mucho Sé que lo vas a hacer genial Confía en ti ¡Gracias!